No, tiene que estar escondido por acá. ¡Está escondido por acá, boludo! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está. No. Ah, no es el mismo puto de reci... ¡No! ¡Bolo de la puta madre! ¡Nero es un pelotudo! ¡Sos un boludo negro! ¡Nero, no veo! ¡Está otro lado! ¿Para qué? ¡No! ¡No se va a volver!